Muy bien, les doy la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo, como siempre atendiéndoles aquí su servidor, Boris Lemus, y vamos a continuar con este interesante curso sobre el arte de las ventas, para realizar una rápida revisión de las actividades que hemos desarrollado hasta el momento, recordando, Objetivos Smart, el acrónimo en inglés, que quiere decir listo o inteligente, pero que nosotros lo vamos a aplicar también a nuestra propia vida, vida profesional como vendedor, como vendedora. Es importante que tengamos ese plancito ya terminado, bueno, no es un plan todavía, no, pero forma parte de un plan, ya me autodescubrí. Todo esto forma parte de un plan integral que todo vendedor debe de tener. ¿Por qué? Porque las actividades que nosotros desarrollamos día con día son actividades planificadas. Ya lo habíamos mencionado en nuestra primera intervención, que esto no puede ser fruto de la casualidad, tampoco es producto del destino, excepto que lo que nosotros vamos haciendo en el día a día, pues se va a convertir obviamente al final en nuestro destino, pero esto no tiene nada que ver con situaciones esotéricas o cuestiones mágicas o cuestiones con el permiso de todas y de todos, cuestiones de fe, sino que tiene que ver con actividades planificadas como vendedores profesionales. Y ese nuevo cambio o ese giro que debemos de dar a partir del lunes que iniciamos este curso es que todas nuestras actividades están debidamente planificadas. Al planificar nuestras actividades debemos de tener, contar con objetivos personales que están directamente entrelazados con los objetivos de la empresa. A todos nos contratan para vender, es obvio. ¿Pero cómo vamos a vender? Y ahí es donde entramos a la segunda parte. Nosotros debemos de realizar un estudio. Lo vamos a poner en dos vías. La primera, cuando hablamos un poco acerca del inbound marketing, que son todas aquellas actividades que desarrolla la empresa para lograr sus objetivos. Y por eso está, usted forma parte de esos objetivos, el poder concretar las ventas y lograr a su vez relaciones de fidelidad con los clientes, que fue lo que conversamos ayer. Esa es la segunda parte. Objetivos entrelazados, los suyos, juntamente con los de la empresa. Y aquí juega un papel importante, dos actores. El primero es usted, por supuesto. Usted aquí es el protagonista, es la actriz de esta actividad llamada ventas, del arte de vender. Aquí usted se está convirtiendo en ese artista. Y la otra parte es el comprador. Y ayer empezamos a hablar acerca del famoso buyer y cómo nosotros debemos de ir construyendo a estos buyers. Porque compradores podemos ser todos. De hecho, somos todos. Nos encontramos día a día con interacciones también de compra. Nosotros a veces le compramos al cliente. Y no estoy hablando de una simple transacción que usted llegó al cliente que normalmente atiende y él tenía algo que usted necesitaba y usted se lo compró. Sino que me refiero a que usted también está adquiriendo parte de ese ser. Y es ahí a donde usted empieza a construir la información de su cliente, a construir a su buyer. Ayer lo conversábamos que necesitamos información. Esa es una de las actividades planificadas que debe de tener todo vendedor. Información, normalmente le llamamos información del mercado. Y en este caso vamos a hablar de la información de mi cliente. Porque yo voy a construir al buyer. El buyer es el comprador o el cliente. ¿Qué necesitamos de nuestro comprador? Lo mencionábamos ayer. Decía, información social, información demográfica, información general, información personal, información familiar. Necesitamos también conocer algunos aspectos relacionados a las costumbres del comprador. Sus, ¿cómo le podríamos llamar? De dónde él capta información para interesarse en las compras o en la satisfacción de las necesidades. Porque yo puedo estar interesado en comprar algo. Pero no necesariamente tengo necesidad de hacer algo. ¿Cómo existe esa influencia? Ya vamos a entrar. Ahora vamos a ver una parte de eso. Esa influencia de los diferentes canales que bombardean nuestro cerebro. Y que logran construir la marca o que logran el posicionamiento de las marcas en nuestras mentes y en la mente de nuestro comprador. Entonces, esa es la segunda parte que yo debo de averiguar sobre mi cliente. Si él ve televisión, si él ve novelas, a qué hora ve, con quién lo ve. Porque ahí hay una influencia bien importante hacia la persona, hacia nuestro cliente, cuando ve televisión. Voy a poner el ejemplo de la televisión. Un medio de comunicación que todavía sigue siendo masivo. Si está con los niños, está viendo posiblemente programas infantiles. Si es un padre responsable o madre responsable. O será que está compartiendo las noticias y viendo todas las tragedias que ocurren en nuestro país. Esas investigaciones normalmente las hacen los investigadores de mercado. Pero como aquí usted es el vendedor y usted es su propio jefe, en este caso. Usted es el gerente de mercadeo y usted es el gerente de ventas. Usted es el encargado de esto. El gerente de mercadeo no se va a ir a meter a su zona. Bueno, algunos lo hacen. No se va a ir a meter a su zona para ir a ver por qué no vende. Solamente le va a reclamar y le va a decir, mira aquí están estos cupones de descuento. Mira aquí están estas ofertas. Y ayer mencionamos, no solamente hace falta tener ese tipo de ofertas, sino de crear vínculos con nuestro cliente. Para formar esos vínculos y llegamos al término de la confianza, hablamos que tenemos que conocerlo. Entonces, ahí tenemos medios masivos de comunicación. Si usted se da cuenta, en algunas franjas televisivas, si le queda tiempo de ver algo de televisión. Televisión normal. Estamos hablando de canales nacionales, no estamos hablando de televisión por cable o de IPTV o cualquier otra modalidad. Vemos de repente que en la franja de adultos, especialmente de 7 a 8 de la noche, adultos porque están dando noticias, de repente aparecen anuncios de McDonald's, aparece el anuncio de Wendy's, aparece el anuncio de Burger King, de Pizza Hut, de Papa y no sé lo que sea, con dos objetivos. Uno, que le despierte el apetito, por supuesto, porque es una hora en la cual tenemos una necesidad biológica de alimentarnos. Y la otra, porque ahí están también los chiquitines. Papi, yo quiero pizza. Papi, ¿cuándo me vas a llevar a comprar al McDonald's? Mira que están haciendo, ahora vienen los juguetes en la cajita feliz de esto, a esa hora que usted está viendo televisión. Entonces, es necesario para nosotros como vendedores, en la construcción del buyer, que podamos determinar ese espectro en el cual nuestro cliente puede estar viendo televisión. Pero usted se preguntará, quizás ella me quiera hacer la pregunta, ¿y usted cómo hacía para preguntarle tantas cosas a su cliente? ¿No le caía mal usted al cliente? ¿Verdad que sí? No lo puede hacer de una forma tan directa. Ajá, ahí queríamos llegar, ¿verdad? No lo hacemos de una forma directa. Tenemos nuestras fuentes, por ejemplo, aquí sí me voy a ir a la parte personal. Cuando yo hacía visita médica, una de las fuentes que es la secretaria, del médico o del doctor. Entonces, ahí uno le preguntaba, no sé si había en Chero, ahí me criticaban que uno andaba coqueteando con la secretaria. Lo que pasa es que uno tiene que tener ciertas formas de abordar a las personas. A los hombres nos cuesta más, porque hasta nos pueden decir, como una vez me dijeron allá en Oriente, que ocupó esa palabra, usted es bien tunante. Me dijo, yo averiguando. Pero cuando mi tía vive ahí en San Miguel, que es profesora, le dije, mire tía, ¿qué es eso de tunante? ¿Quién te dijo eso? Le conté. Me dijo, no, eso quiere decir que vos sos como bien coqueto, andas de ofrecido con las mujeres, que son mujeriegos. No hay que ver si aquí no se me nota la oriola, porque, ¿verdad? Por las cámaras. Casi santo, casi. Entonces, esta es una fuente de información. Yo voy donde la secretaria y le pregunta, mire qué tal, y la doctora, ¿cuál es el nombre completo de ella? O del doctor, porque de repente el nombre es corto. Y usted sabe cuál es la fecha que celebra él el cumpleaños, cuál es la fecha de nacimiento. Y uno va levantando una ficha. Mire, el doctor está casado. O la doctora está casado. Y el esposo o la esposa es doctor o en qué trabaja. Porque a veces uno puede meter la pata en las preguntas o cuando se las hace directamente. En este caso, a nuestro cliente, que es el médico o la doctora. Entonces, ahí tenemos una fuente de información. ¿Qué otras fuentes de información tenemos? Ahora hay una vastedad de información. Tenemos Facebook. Tenemos el Twitter. Tenemos Instagram. Usted googlea la palabra. Googlea un nombre. Y le aparece una cantidad de información enorme que le puede servir para completar esa ficha. Estamos hablando de la construcción del buyer. Ahora, hay mucha información. Le voy a llamar así. Es una información privilegiada. Hay algunas cosas que no la revelan por situaciones de la seguridad que se vive o que se vivió durante mucho tiempo en nuestro país. Y tenemos que tener mucho tacto en también el resguardo de esa información. Porque ya en más de alguna ocasión alguien me dijo, mire, ¿por qué pregunta tanto? Mire, por dos cosas. La primera, porque me lo piden en la oficina. Tengo que llevar mi reporte. Nosotros teníamos las fichas médicas. Teníamos las fichas también de las farmacias. Ahí teníamos que anotar los nombres de los regentes de la farmacia, el nombre del encargado de compras, el nombre del encargado que veía nuestra línea, el nombre del gerente de la sucursal. Bueno, uno manejaba una gran cantidad de nombres en libretas, pero sobre todo acá. ¿Se recuerda que le dije? No vayamos a ir a hacer un abordaje nosotros donde el cliente, ¿qué tal, madre? ¿Cómo está? Hola, padre, ¿qué tal? Vea. Esas cosas de un vendedor profesional no, ni aunque tengamos mucha confianza, no lo debemos de hacer. Estamos construyendo el baguette. Entonces, tenemos fuentes de información primaria, directas e indirectas. Ahí les dejo yo ese detalle para que, si usted no lo tiene, pero no se lo piden, eso le va a servir mucho para lograr determinar lo dijimos ayer y lo repito ahora, necesidades especiales de mi cliente o el abordaje para la venta de un producto determinado. Les mencioné también ayer que hay ciertos productos que no necesariamente están a la vista, están escondidos y que tienen muy buena rotación y eso tiene que ver con el famoso top of mind o con el posicionamiento mental. Y les puse el ejemplo. Hay productos que yo le pongo nombre. Salvadoreño, voy a comprar una Gillette, ya sabe que es una rasuradora. Voy a comprar RINSO, ya sabe que es detergente, por mencionar algunos casos así bien sencillos. Entonces, para llegar a esa construcción de la marca, los gerentes de mercadeo, los especialistas de mercadeo, se valen de la información que usted le lleva, pero esta información es primordialmente para usted, para que pueda ir construyendo esas relaciones de confianza. No son relaciones afectivas, porque eso puede generar un conflicto de intereses más adelante. Cuando nosotros incorporamos esa parte afectiva con nuestro cliente, que nos enamoramos del cliente, no estoy hablando solamente en términos hombre-mujer, sino que empezamos a tener cierta empatía, que debe ser una de las cualidades del vendedor, eso nos puede generar a nosotros ciertos impases al momento de la ejecución de las actividades normales. Una de ellas, ¿cuál creen que puede ser de esas actividades normales del vendedor que se puede ver con obstáculos en un proceso de ventas? Si yo estoy como que muy amarrado con el cliente, ¿cuál creen que puede ser? ¿Algún voluntario? Nosotros hacemos un montón de actividades con el cliente, pero cuando ya nos hacemos como que muy cheros, hay algo que puede costar cuando somos muy cheros del cliente. ¿Qué será? A ver, vendedores, aportemos ideas, pues vaya. Yo aquí no voy a regañar si nos equivocamos, a quien puede haber tenido su experiencia también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál creen que puede ser la actividad de un vendedor que se puede ver entorpecida, porque yo me hago muy, muy, muy amigo de mi cliente? Silencio sepulta. Adelante, no sé, se me ocurre que cuando ya hay como un nivel de confianza mucho más grande, algunos clientes como que ya quieren empezar a regatear los precios. no sé, no sé, se me ocurre eso. Muy bien. Válido. Hay otra cosa que tiene que ver con esa relación humana y que a veces perdemos la amistad por eso. ¿Cuál será? Tal vez sería el momento, bueno, se cerró la venta, el cobrarle, tal vez. Exactamente. Cuando le cobran, ¿verdad? O sea, cuando uno, cuando uno le cobra, bueno, no, no lo hablo a título de nosotros, pero cuando le cobra, ahí ha caído mal, vea. Ahí se rompe la relación y muchas veces nosotros nos aprovechamos. O sea, si tenemos alguna necesidad, en más de alguna ocasión decirle, le va a prestarse a quien tranquilo, a quien no me va a andar cobrando. Ey, préstame cinco pesos. Ya se anda haciendo usted el mareado y como es bien buena onda. Ay, mira, te lo puedo poder dar papá. Como somos, chero. Pero ya cuando le empiezo, ey, mira, vos préstame los cinco, devolverme los cinco que te di, han pasado dos meses y te lo va al mañana. Llega el mañana, ey, mi cinco. Ya le empieza a parar la gran cara. Ajá, eso es una de las situaciones que pueden generar un conflicto de interés cuando nosotros nos involucramos emocionalmente con el cliente. La empatía es fundamental, pero no debemos de llegar a esa parte del abuso. Esto nos puede destruir la relación que estamos tratando de construir, que es el Boyer. Muy bien, ya hicimos un repaso, sí, rápido. Otra de las cosas, aprovecho para comentarles, es, yo creo que ya todos lo hicieron, hay una evaluación que debemos de realizar aquí en nuestra plataforma virtual para que la tengamos presente, que no la vayamos a dejar pasar. Si no la he hecho, hágala ahora. Y si ya la hizo, pues tranquila. Podemos seguir leyendo y podemos seguir adelante con nuestro material. Entonces, tenemos, para ser vendedores profesionales, necesitamos actividades debidamente planificadas y organizadas. Estas actividades, usted las puede escribir en un cuadernito, las puede escribir en su teléfono, puede hacer una presentación de PowerPoint, como usted guste, pero anótelas. Los objetivos, si usted no los tiene escritos, ahí pueden pasar volando. Las actividades que yo, como vendedor, desarrollo con mi cliente, hay unas que son mecánicas, ya las sabemos. Que yo llego, saludo, y que tal, como está, y que hago una serie de actividades previas para preparar ese terreno donde yo voy a llegar a negociar, ya está. Pero esta parte de la investigación de mi cliente es importante y está amarrada con estos cuatro puntos relacionados a la teoría del mercadeo. El cliente no siempre necesita algo. En mercadeo nosotros creamos, y esto ha sido motivo de discusión hasta donde yo recuerdo por lo menos de 20 años, ¿Las necesidades existen o las creamos? Las creamos. Nosotros podemos generar en la mente de una persona una necesidad. Somos seres que consumimos, somos seres vanidosos también. Recomendable para la compañera, me imagino que al haber visto, porque es abogada o licenciada en ciencias jurídicas, el abogado del diablo. Trata de tentarlo por mil y un caminos hasta que cae con algo que casi nunca falla, que es la vanidad. Dice que es uno de los siete pecados capitales. Todos somos vanidosos en alguna manera y eso nos permite a nosotros también generar niveles de autoconfianza sin llegar al narcisismo, por supuesto, que ese es otro problema. El crearle la necesidad al cliente es una de las actividades que hace el gerente de mercadeo. Pero como dije, el gerente de mercadeo no le va a andar acompañando a ustedes todos los días. Seguramente le va a dar el plan de mercadeo o a usted le dicen, mira, vos tenés que vender X cantidad de dólares al mes. Suerte. ¿Y qué? ¿Cómo voy a hacer? Si para eso te contratamos, no dijiste que eras el mejor vendedor, vaya usted allá y que Dios me lo bendiga. Entonces nosotros con técnicas vamos a lograr hacer eso. En esta parte que se refiere a las etapas del ciclo de ventas normalmente ocurren en la mente del comprador. También ocurren en la mente del vendedor. Aquí es donde hay un enlace entre lo que estamos construyendo del buyer y las actividades del cliente. El cliente sabe que necesita algo para solucionar alguna situación. ¿Qué dijimos, Javier? Vendedor, asesor. Usted lo va a asesorar para solucionarle ese problema. El mercado ofrece una gran cantidad de productos y lo voy a poner con una necesidad que les da risa. Yo sí creo que yo me lo inventé antes de que saliera el meme. Sí hay sed de Coca-Cola. A mí me ha dado sed de Coca-Cola. Es como cuando estaba chiquito. Yo me acuerdo, ay mamá, es que tengo hambre. Allá hay frijoles. No, pero es que tengo hambre como de una pizza. Es una necesidad. Es algo propio que usted requiere, que viene estimulado por la parte sensorial y que se metió aquí en su cerebro y su cerebro está procesando una serie de deseos gustativos para que usted vaya a adquirir ese producto. Entonces, como clientes, nosotros necesitamos algo. Como vendedor, usted va a ser el asesor para satisfacer este deseo del cliente. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo sé yo qué es lo que necesita el cliente? Ah, para eso hicimos el estudio en la construcción del baile. Si nuestros clientes, vamos a poner un ejemplo. Tenemos por aquí un cliente que se acaba de casar. ¿Qué necesita el cliente? El grupo Procaps no va a decir que necesita vitaminas. Todavía no, porque va a pasar. Necesita un espacio. Está en la luna de miel. Ahorita están tranquilos los cóndulos. ¿Qué necesita? Necesita vivienda. Necesita muebles. Necesita equipar toda su casa. Estoy hablando en términos así bastante generales. Bueno, yo tenía una moto. Ya no voy a andar en moto a mi esposa. Hoy necesito un vehículo. Y así empieza a enumerarse una gran cantidad de necesidades que antes no las tenía o que las satisfacía de una manera diferente. Bueno, entonces ahí es cuando usted se convierte en ese asesor. Pero yo me di cuenta que él se acaba de casar. Es que yo no quería decir esta palabra, pero normalmente los buenos vendedores somos metidos. Yo sé que la palabra a veces se oye fea. Se oye que golpea. Pero aquí, porque ya vamos a pasar a la parte de la investigación, nosotros debemos de ser buenos investigadores. Debemos de ser acuciosos y debemos de ser meticulosos. Entonces, yo de repente veo que ahí anda mi cliente con una chica y lo veo que anda de la mano y la besa en cualquier lado y la besa. Él está enamorado, definitivamente. Entonces, ya creo que, hey, ¿para cuándo la boda? Sí, ya nos vamos a... ¿Qué la vamos a hacer en tal fecha? Entonces, yo vendo todo lo que usted necesita para su hogar. Si usted tiene la felicidad, ahora necesita equipar su casa. Usted tiene lo más importante. No es el dinero, es la felicidad. Entonces, ahora acompañemos esa felicidad con los muebles que le ofrecemos en nuestra sucursal acá, San Benito. Y ahí le empieza a usted a vender, a asesorar. Mire, piensa en tener un... O le ve la pancita a la señora. Ahí van a tener... Ustedes ya encargaron que el hino... Mire, le tenemos una cuna bellísima. Y usted la puede dejar encargar desde ya, para que cuando nazca tu bebé, y no importa el color, usted no va a elegir, para eso tenemos tiempo. Ustedes han visto los planes que tiene Bebemundo. O sea, desde que está embarazada la señora, y llega o no llega con su pareja, ya le empiezan a ofrecer los productos. O sea, construya desde ya. Es una forma de ahorrar ese dinero. Todo esto se logra a través del conocimiento del gente, y las relaciones que nosotros vamos teniendo con él en una medida de confianza. Esto no lo podemos hacer así de golpe. O sea, mañana le llega a escudriñar y a contar todas las costillas, sino que con la perseverancia y la forma en la cual nosotros vamos tratando a las personas. Luego viene esa parte de la investigación. Tanto el cliente como ustedes, como vendedores, reúnen información de los productos. Esta información debe ser técnica, debe ser sustentada, porque usted debe de conocer los atributos que tiene usted en sus marcas, en su producto, y que eso es lo que logra la diferenciación, y eso es lo que va a marcar la pauta para la decisión, que es el tercer paso, en su cliente. Cuando usted convenció a su cliente que su producto va a suplir las necesidades que tiene esta persona. Ahí entra la parte de la decisión. Una vez está identificado, dice que la decisión, nosotros en marketing la tenemos como en cuatro o cinco fases. Hay un momento en el cual el cliente duda, el cliente se nos puede ir, y ahí es donde llegamos a otro curso que se llama cierre de ventas exitosos. Cuando el cliente está dudando, está justamente caminando en la cuerda floja. Un movimiento hacia la izquierda y se cae, y un pasito adelante con el derecho llega hasta el otro extremo. Esos puntos de evaluación mental normalmente suceden, y ya vemos algunos que nos cuesta menos, y algunos que somos, como me dice mi esposa, este gozo bipolar, me dice, un día amaneces que te gusta una cosa, y otro día amaneces que te gusta otra. Hay una situación de conflicto mental que ocurre al momento de la decisión, y que es determinante la forma en la cual yo voy a cerrar la venta con mi cliente. Y finalmente la parte de la acción. La acción ocurre cuando usted y su cliente ya tienen una decisión acertada, y puede ser afianzada con algo adicional, que yo no recomiendo que lo haga usted desde el principio. Cuando usted sabe que tiene, por ejemplo, aprobado un descuento, X, lo que sea, o un bandeo de producto, o alguna promoción especial, déjelo para el cierre. ¿Por qué? O sea, cuando ya el cliente le dijo que sí. ¿Por qué? Le puede generar dos situaciones favorables. Uno, usted lo puede hacer como una forma de bonificación personal. Y sabe que, mira, ahora que ya cerramos la venta, le voy a conseguir un descuento, aunque usted ya lo tenga aprobado. ¿En serio? Sí, yo he conseguido un descuento. Me lo hubiera apreciado desde el principio, no hubiéramos estado dándonos duro una semana, hemos pasado. Hoy que están en cierre de ventas. Yo recuerdo que eso era, como decía, un gerente de mercadería y ventas que trabajaba conmigo, en el laboratorio de bloques, que era argentino, que se llama Claudio Daró, que decía, esto es demencial, es una cosa de locos. Me decía, sí, es una cosa de locos. Nosotros en el cierre de ventas estamos, pero con los nervios así, con unos grandes nudos en el cuello, que no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar a la cuota. Pero usted lo puede llevar de una forma medida, y al final, en el cierre, usted se le dice, mire, ¿sabe qué? Algo se lleva en la cuota. Y usted, a manera personal, usted va a quedar bien con él. Y la otra va a generar también una situación de confianza. Porque, lamentablemente, ahora en ventas o en mercadeo, el que vende más es el que más regala. Y el negocio no está en cuánto usted vende, sino en cuánto usted gana. A nosotros nos pagan comisión por cobro, y algunos todavía nos pagan comisión por venta. Y algunos tenemos libre, o tenemos techo, y decimos, hasta aquí podemos llegar. Pero si a usted le pagan, por decirle, el 20% de comisión sobre la venta, y usted le hizo X cantidad de descuento, usted también va a recibir menos dinero. Y no le ofreció ningún valor agregado a su cliente. Entonces, vamos a tratar de obviar esa parte de ir a vender solo por los famosos descuentos. En la farmacia ya es común que a fin de mes andamos de regalones. Y ahí nos tienen esperando hasta el último día. Mañana usted va a cerrar la venta, unos por teléfono y otros ahí en la farmacia. Ahí va a cerrar la venta. Es el último día. Pero no todos los negocios son igual. Entonces, esto es algo que nosotros no deberíamos de tener en mente. Esas son cuestiones adicionales. Ahí dice, propiciada por acciones, cupones de descuentos o pruebas. Pero realmente no es aconsejable del todo. Llega un momento, ¿se acuerdan ustedes de las promociones de la nevería, del 2x1? Que a un momento que el 2x1, con el respeto que merece la nevería, ya no es atractivo. Ahí vienen las donas ya. Ayer me dijeron, vienen las donas. Sí, es un hecho. Ahí vienen ya. Calladitos estaban y ya el 1 de septiembre, las grandes filas ahí, todos queriendo comprar donas al 2x1. Entonces, esos, no estos dos. Pero cuando ya es repetitivo, ya no es una oferta. ¿Y qué hicimos nosotros los vendedores? Y ahí es cuando muchos gerentes de ventas o gerentes de mercadeo, no. Pelan la cara. No, hombre, si cojan descuentos cualquiera va a vender. Hasta mi hijo puede ir porque tiene 6 años. No, hombre, si eso lo trae, va. El trabajo lo hacemos nosotros. Y eso no es así. Usted tiene que demostrar su calidad de vendedor. Para eso está aquí aprendiendo en el arte de la venda. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de construir estos buyers, estos compradores? Una de las ventajas es que usted de forma planificada también puede dosificar las compras que va a hacer el cliente. Recuerde que usted es el atesor. De repente, si usted le vende mucho de un producto, el cliente algunas veces se ve en situaciones apretadas de sobreinventario y no haya cómo hacer para vender después. Entonces, allá van con las promos que mire que le voy a traer y formar y que le voy a bandear no sé qué. Y anda haciendo un montón de cosas desesperado y le traslada también esa estrella a usted. Entonces, cuando nosotros tenemos ya construir nuestro buyer, nosotros podemos organizarle su compra. Nosotros siempre le vamos a hacer vender y podemos satisfacer estas necesidades y otras que resultan como producto de la investigación que yo hice. Ayer les decía, nosotros tenemos clientes y tenemos consumidores para el caso de la doctora. No me quiero oír tampoco sin tocar ese tema. Si la doctora atiende a su bebé, ella se convierte, por supuesto, con una excelente atención, lo curó, como decimos aquí, porque así manejamos la situación, o lo curó o no lo curó. La mamá de esta criatura se convierte en otro cliente que va a promover la calidad de la doctora y le va a contar. Me recuerda que tenía bien grave a la paulita, sí, que hace que se lo lleve a la doctora y me da con las medicinas que le dio. A mí me dijo, súper bien, súper bien. Me voy a llevar a la mía y así empieza a generarse esa situación del posicionamiento también profesional cuando usted le resuelve los problemas. Y eso, por supuesto, también se puede revertir cuando como humanos cometemos errores. Entonces debemos de cuidar mucho esa parte. Tiene cliente y tiene un consumidor. El cliente, en este caso, pues podríamos decir que es la mamá y el consumidor es el bebé, pero va generando también esa otra cadena de valor que es lo que nosotros esperamos que es captar más clientes. Usted le pregunta también, mire, y para la, por decir, para cuestiones de control de los niños sanos o situaciones de embarazo, mire, mi especialidad es pediatra, pero aquí está la colega también, que es ginecóloga, usted debe tener su control también. Y empezamos nosotros ahí a entablar una relación diferente. Por supuesto, la parte del marketing relacional en el campo muy ético de la medicina, debemos de manejarlo así muy sutilmente. Y como le preguntamos nosotros, mire, ¿y su pareja qué tal está? Bueno, si la niña tiene parásitos, pues es recomendable, ya sabemos, le parasitan a toda la familia. Y mire, véngase a un control, aquí la vamos a ver. Eso se puede dar mucho y puede generar eso. Por eso tenemos clientes, tenemos consumidores. La regreso a la otra parte. Su cliente, para el caso de las compañeras que trabajan ahí en el área de la promoción farmacéutica, su cliente, digamos, la farmacia o el puesto de venta, no consume directamente sus productos, pero a él posiblemente le iban a comprar ruteros. Entonces, él también tiene otros clientes. Y a través de esos ruteros que hayan por ahí, a lo mejor usted puede, como decimos vulgarmente, meter otros productos. Que a lo mejor usted no tenía ni idea. Porque somos tan cortos a veces, que solamente nos dejamos guiar por lo que nos va pidiendo y no averiguamos qué otras cosas tiene. O, a lo mejor, digamos, don Fernando es el dueño de la farmacia y la señora tiene una sala de belleza y ella compra tinte. Ah, y fíjate que en el laboratorio han puesto una nueva línea también de belleza y de cuidado. La voy a ir a visitar. O si no le corresponde a usted, pues, se hace la gestión para que vaya alguien más. Todo eso se hace a través de la parte de la planificación y la construcción de los buyers. ¿Qué otros beneficios recibimos nosotros? Incrementamos la adquisición de los leads. Mire, eso de los leads es generación de otros canales o lo que les comentaba, cómo puede generar mayor, no quiero decir la palabra porque eso ya está fea, mayor propaganda de lo que usted está haciendo. En este caso, pues, como mencionábamos, la parte de la medicina, las acciones que ejecutan los médicos durante su exploración, no nos podemos quedar solamente al diagnóstico clínico, sino a ser un poquito más allá para ver el entorno familiar y ver qué otras fuentes podemos tener para que las personas lleguen a pasar consulta con nosotros. Entonces, esta parte de los leads es una forma de adquisición de otros productos o de otros servicios que se pueden generar a través de estrategias de contenido. ¿Qué más tenemos? Se aumentan los resultados en términos del retorno de inversión. Ese ROI es el Return of Investment, que está en inglés, pero es el retorno de la inversión. Para ustedes directamente, que estamos viendo la parte de ventas, porque hay que hacerlo de una forma práctica, que usted considere el tiempo que invierte en la visita con mi cliente. Ese es uno de los mayores legados que usted le está, o mejor dicho, esa es una de las más grandes columnas que usted está ofreciendo en términos, cuando lo graficamos, de lo que usted está haciendo por su cliente. El tiempo que invierte, la cantidad de veces que lo atiende, y eso lo tiene que cruzar con su salario, la parte de la comisión y otros detalles. No vamos a entrar en la parte puramente financiera. Pero ese ROI es el regreso de la inversión. Si yo estoy un día impulsando productos, o yo le dedico X cantidad de tiempo a mi clínica, a mi consultoría, o al servicio al que yo me dedique, posiblemente si yo no tengo una investigación de mis clientes, puede ser de que yo esté invirtiendo un tiempo que no estoy productivo ahí. Fuera de San Salvador, yo recuerdo, cuando visitaba algunos médicos, teníamos que llegar los visitadores médicos de seis y media a ocho y media de la mañana a ver a dos médicos. A esa hora ellos estaban full de pacientes. ¿Y por qué tiene que llegar cuando está más lleno de pacientes si el médico no lo va a recibir? Porque los primeros son los pacientes. Porque es cuando tiene la oportunidad que le prescriba su producto. ya cuando los médicos están solos en su consultorio que ya salió con toda la consulta y llega usted a proponer su producto y a generar alguna posible venta en la farmacia y si no tiene pacientes al día siguiente el que le cae es el que va generando mayor efecto de recordación. Entonces, para eso nos sirve a nosotros el hacer tener esa planificación de quienes son mis clientes y construir los voyas. Importante ser planificado. La planificación nos va a permitir a nosotros también mejorar el conocimiento de cómo voy a hacer un cambio o la diferenciación con mi competencia. ¿Por qué se caracteriza usted como persona? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo los objetivos de Smart yo le dije usted puede hacer un foda de su persona? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus amenazas? Y yo le pongo mi ejemplo. Para mí uno de los mayores defectos déficit o una situación posiblemente neurológica no sé desde que yo me distraigo con facilidad entonces mis niveles de atención son bien bajos así que a mí rapidito me tienen que decir las cosas porque si no de ahí yo me pierdo ya no le presté interés y de acuerdo a los estudios les mencionaba que la mayor cantidad de personas o sea un alto porcentaje de personas aprendemos por lo que vemos y por lo que escuchamos por lo que leemos muy poco entonces el efecto de una campaña visual independientemente como lo haga y la parte de la locución que usted tenga no de dar la parte de la locución tiene que ver en cómo usted va percibiendo y se va posicionando esta imagen a través de la vista y a través de los oídos el aprendizaje a nivel sensorial de hecho es uno de los primeros aprendizajes que tenemos nosotros entonces si uno de sus atributos es esa capacidad de caer bien porque yo caigo mal a veces bastante veces frecuentemente usualmente normalmente pero si usted se logra vender bien modula su forma de hablar la gesticulación los ademanes y la modulación de la boya le dije dos veces eso en lo que vamos esta semana usted puede generar una diferenciación de lo que hace y recuerde siempre vendedores somos un montón pero usted tiene que ser el mejor la mejor eso es lo que nos va a generar a nosotros aparte de la planificación conociendo cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras oportunidades de crecimiento en el mercado y aquí nos deja algunos tips una vez construida nuestra base de datos nosotros podemos tener un sinnúmero de clientes pero nosotros cuando ya tenemos nuestro nuestra base de clientes debemos de hacer algo de acuerdo a la regla de pared es decir una discriminación del 80-20 a donde está concentrado su 80% que es el que le genera su ingreso o puede ser al revés el 20% de sus clientes le generan su ingreso eso es bastante usual allá en los campos de la venta de farmacias tenemos clientes que son mayoristas ya sabemos las grandes cadenas de farmacias que tienen centralizadas las compras pero de repente en algunas farmacias no hay algunos productos porque a la encargada de la farmacia de esa zona se le olvida pedirle ¿por qué se le olvida pedirle? porque no lo tiene a usted en mente simple y sencillamente no se acuerda de usted se acuerda en el momento y mire se me olvidó pedirle a usted esos productos ahorita lo voy a notar en todo lo que pasa en todos los clientes se le volvió a olvidar entonces debemos de tener nuestra base de datos y analizarla sacar esta regla de pareto del 80-20 donde está concentrada nuestra venta ¿para qué? esto nos sirve para varias cosas voy a mencionar solamente dos concentrar esfuerzos en estos clientes y no perder las actividades que normalmente hacemos con ellos y que nos están generando el éxito y la otra para buscar en esos otros clientes que no forman parte de de mi ingreso total o la gallinita de los huevos de oro como normalmente le llamamos para hacer otro tipo de estrategias lo importante aunque se oiga ambicioso y quizás hasta utópico es que nosotros podamos abarcar lo más que podamos nuestro mercado es decir un buen vendedor va normalmente a buscar esta mordida en el pastel aunque no le quepa el bocado en la boca nosotros aprendemos a ser agresivos en el mercado es decir no le voy a dejar nada a la competencia mira aquí está tu pastel agarra tu pedazo y ve como abre la boca y le pega la gran mordida como un testiburón con esta base nosotros debemos de realizar una revisión periódica eso usted lo va a establecer usted ya sabe las horas que le visita los tipos de productos que le vende cuáles son los productos que necesitan desplazamiento cuáles son los productos que están por vencerse por mencionar algo en el caso de los servicios nosotros a veces tenemos descuidados algunos nichos que posiblemente no los hemos contemplado y a través de diferentes estrategias podemos llegar a ellos por ejemplo yo recuerdo bueno yo soy profesor se los había comentado cuando estuve de director en el colegio dentro de los padres de familia yo tenía doctores y tenía doctoras que eran padres de familia y en una ocasión tuve una visita del ministerio de trabajo para ver los de los comités de salud y seguridad ocupacional y una de las sugerencias que me hizo el ministerio una sugerencia en aquel levantando el acta que me iban a poner una multa era de que hiciera campañas de salud entonces le pedí yo a los médicos padres de familia que se me podían apoyar un sábado para brindar charlas y para hacer algunos controles de salud que generó eso como impacto olvidémonos de que me quité lo de la multa a los médicos padres de familia que estaban ahí pero no sabían que era doctor usted a veces hasta le pitaron el carro no sabía que usted era doctor mire ¿qué especialidad tiene? mire yo soy geriatra pese que el abuelito era que majestad y que tiene y empieza a generar una relación diferente es decir descubrimos un mercado de una oportunidad entonces tenemos que abrir los ojos hacia otros hacia otros campos que posiblemente no los teníamos contemplados porque a vender normalmente no nos enseñan sino es a través de cursos especializados y también nosotros traemos para las ventas algunos no nos gusta hacia la venta a pesar de que eso lo hacemos todos los días entonces con toda esta información a mí me permite poder dividir poder estratificar poder dosificar las actividades de venta con diferentes mercados ¿qué es usted? el gerente de mercadeo y venta no va a esperar que le vaya a hacer un trabajo un licenciadito un licenciadito que han contratado para que vaya a hacer esa campaña si usted ya lo sabía si usted es el que anda ahí en el campo de batalla ¿para qué más nos sirve? algunas actividades que se pueden generar relacionales también con la empresa que puede estrechar más los lazos fíjese que mi ex jefe que en paz descansa el ingeniero Gustavo López que es el hijo del fundador del laboratorio López a él no lo conocían en las farmacias yo recuerdo que una de las cosas por las cuales yo le caí mal y me dio una gran insultada con mucho amor es de que fuera necesario que a él lo conocieran porque este negocio hay que humanizarlo antes no sé si las doctoras pues recordarán algunos de esos eslóganes que se le decían a las empresas farmacéuticas eran los mercaderes de la salud porque se vendían los productos aunque no los necesitara pero se vendía y las ganancias eran enormes en el campo farmacéutico entonces hay que humanizar este tipo de negocio una de esas formas es ponerle cara entonces cuando ya él empieza a salir ven que hay un salvadoreño detrás de esa empresa y la grande sorpresa es fíjese que sus papás que venían aquí en serio es fácil vamos y ahora antes somos jóvenes y aquí él era que nos hacía las ventas y de ahí fue creciendo fue creciendo y ahí lo dejamos de ver qué bueno que usted está entonces eso genera un lazo más estrecho hay otras actividades que se van relacionando directamente con el cliente y otro de los beneficios por supuesto que usted va a tener una información sistematizada aunque nos cueste mucho esa información y que posiblemente se la piden en su empresa eso es algo muy valioso que le va a servir a usted para poder tener herramientas técnicas adecuadas y que han sido validadas por los expertos que sí funciona esto las grandes utilidades para los clientes para los vendedores para prospectar los clientes que es el otro tema que vamos a ver más adelante y qué otros grupos nosotros podemos atender así como les ponía el ejemplo de repente de algunas situaciones que nosotros no contemplamos puede ser de que ocurran oportunidades de evento si hay alguna pregunta me lo hacen saber porque yo siento que a veces voy como muy acelerado y a veces no les pregunto si hay alguna interrogante si hay hágale en este momento hola buenas noches quería consultarle algo adelante nosotros en la clínica tenemos un recurso que se dedica a la visita médica para promocionar nuestros servicios es algo nuevo realmente que este año lo hemos implementado un día de estos estábamos revisando la pregunta viene porque usted dice que hay que saber enfocar y no perder tiempo en ciertas áreas entonces estábamos viendo que hay ciertos médicos por ejemplo que le han hecho cuatro o cinco visitas no hay ningún tipo de referencia cuál sería como el parámetro que podemos tomar y decir vale la pena seguir visitando a este médico o mejor cambiemos y busquemos otros rumbos muy buena pregunta la primera apóyese con los objetivos el objetivo puede ser smart o puede ser un objetivo hecho nosotros debemos de utilizar esas métricas para determinar la potencialidad que tiene ese mercado si yo por ejemplo después de cinco visitas no logro ni la porque aquí hay algo importante que es relacionado a la receptividad y la retroalimentación que le va a brindar su asesor si es un visitador medio si lo hace usted que es la encargada de la clínica usted va a poder percibir te recuerda que dijimos de que te da un aprendizaje sensorial los sentidos nos sirven a nosotros también para determinar cuando hay receptividad si logramos esa percepción de nuestros servicios si creamos esa situación de necesidad o si logramos hacer que la persona necesite lo que yo le estoy ofreciendo si no hay retroalimentación por parte de su asesor es necesario que le acompañe pero no olvidemos la primera parte que me decía cuál debería de ser el parámetro algo póngalo usted en los objetivos bueno después de equis cantidad de visitas nosotros vamos a implementar esta estrategia que va amarrado a eso digamos la primera es del conocimiento ir a levantar un censo cuáles son las necesidades que tiene cuál es el grupo objetivo que atiende la persona a veces llevamos productos equivocados o ofrecemos también servicios equivocados a las personas que no son las adecuadas porque en la franja infantil no ponen del todo las cajitas felices y todo lo demás sino que lo ponen en la hora de adultos se acuerda que hace como 45 minutos dije eso porque los niños no son los que van a decidir o sea el niño no es el cliente es el consumidor entonces claro el tipo de publicidad que va a hacer con ellos posiblemente sean los juguetitos que están disponibles pero al papá yo le voy a ofrecer porque estoy viendo a mí me encanta McDonald's ahí van a disculpar voy a ver que hay cupones de que compro un Big Mac que vale 6.50 y el otro lo puedo comprar 4.25 eso sí me interesa entonces de paso ahí se llama alcanza para comprar la cajita que elija el niño tenemos que hacer esa identificación posiblemente porque yo no le podría dar un número mágico yo creo que está esperando que le diga un número pero posiblemente después de 6 visitas dependiendo si es una frecuencia mensual o quincenal no sé cómo lo hacen podría ser que sea necesario descartar o entrevistar ya de una forma directa en los servicios de visita médica es frecuente no sé a las doctoras cómo le visitan los visitadores médicos pero yo después de 4 visitas y veía que no prescribía mi producto yo le preguntaba directamente mire doctora ¿ha tenido usted algún reclamo o algún inconveniente al prescribir mi producto? entonces ahí nosotros lo ponemos contra la pared pues se queda con cierto hay que hacerlo con tacto por supuesto me iba a decir algo perdón no realmente de los visitadores que han llegado dos a lo sumo me han hecho así directamente la pregunta ok dos los demás siempre a dar y a dar y hablar y hablar y aquí le dejo aquí le pongo y aquí le traigo yo mire le esperaba unas regañadas por lo que con respecto a los compañeros visitadores médicos porque aquí le pongo aquí le traigo y aquí le dejo nos vemos el doctor me escucha mucho doctor no tiene que pedirle la receta pero no es que vaya doctora me receta o ya no vengo no es así tampoco las cosas pero yo hago un sondeo doctora ¿ha tenido usted algún inconveniente con el producto al momento de prescribirlo? si usted no lo ha prescrito tiene dos salidas ahí como usted sea en su forma de hay algunos médicos que me decían mira vos no estás aquí vanme preguntando a mí doctor con las disculpas del caso pero a mí me miden de acuerdo a los resultados entonces ¿sabes qué? decirle que el producto no sirve a mí no me traigas esto y con cuál me puede ayudar te voy a ayudar con eso éxito tiene que ser directo entonces tenemos que investigar y por eso decía enfocar nuestros esfuerzos en ese en ese mercado posiblemente si nosotros tenemos un objetivo estratégico no posiblemente cuando tenemos un objetivo estratégico por ejemplo un líder de opinión usted necesita que un médico que el líder de opinión promueva sus servicios promueva su clínica su sala de cirugía o el servicio que fuese usted no lo va a dejar de visitar hasta conseguir algo de él entonces ahí hay algunos factores que espero que los podamos ir desarrollando y que con la respuesta que le di hasta ahora le haya dado una luz sí, sí, está bien muchas gracias excelente Silvia adelante yo quería abonar algo y digo yo que tal vez le podría ayudar a ella y dice que por lo menos yo lo que hago como mi producto la mayoría es producto popular porque nosotros en la droguería solo manejamos todo lo que es López y todo lo que es bioquémica no manejamos la línea ética de Procaps pero los chicos de la droguería ellos sí visitan clínicas hospitales entonces lo que yo hago en esos lugares para no ir nada más acompañando al compañero es ver la manera de qué le puedo vender yo al doctor qué le puedo vender yo a esa farmacia ¿por qué? porque hay farmacias que yo he visto aquí todo está en la vista y aparte entender la perspicacia diría yo de saber qué le puedo vender porque por lo menos yo entro a una farmacia y comienzo a ver ella no tiene nada de bioquémica va entro con López voy viendo venderle vitamicin quemadín dermizona cosas que yo sé que le puede o sea le puede prescribir a alguien en el caso de los doctores yo igual les ofrezco ya sea lo inyectado de bioquémica o le ofrezco esas cremas que le mencioné ¿por qué? porque es mentira que un doctor me va a comprar a mí una dolofín una intestonomicina una urogesi es mentira o es mentira que un doctor me va a venir a comprar por decirle una que una foscrol cerebro y nervios es bien raro el doctor que compra vitaminas así ellos más que todo compran el producto ético entonces yo siento que ahí también podríamos entrar por ese lado porque yo le doy mi ejemplo porque yo sí tengo clientes doctores y también farmacias que venden más que todo producto ético pero yo veo que les puedo vender el tema es de ver que se le puede vender al cliente y no llegar solo por hacer las visitas como decía usted va a decirle le traigo le traigo y igual para ver que le puedo regalar yo veo que le puede servir al doctor no le voy a dar cualquier cosa porque igual ellos no dan producto popular ellos siempre dan producto ético es mi humilde opinión correcto muchas gracias Silvia y muy acertada aquí la recomendación y qué bueno que sale ese ese punto porque el buyer como decía yo y también la parte relacionada a a ese ciclo de la venta cuando nosotros somos los que estamos al frente somos los encargados de la toma de decisiones muchas veces los asesores hacen un trabajo muy somero yo espero que los 22 participantes que tenemos aquí tiene que haber un cambio actitudinal que le permita abrirlo solo a a mí por ejemplo me pedían cuota de 15 médicos diarios entonces decía yo a veces que que lo lo conversaba con el con el gerente le decía mira yo me he tenido que quedar tres horas esperando a un médico porque es el líder él es el que prescribe este tipo de productos hay que tener información qué es lo que prescribe qué es lo que no prescribe cuál es el grupo etario y eso nos sirve para todos igual en cualquier tipo de renta nosotros debemos de conocer los aspectos sociales demográficos cuál es su influencia le voy a decir así cuál es su escuela o sea de dónde viene y qué es lo que tiene arraigado porque yo tengo un tipo de pensamiento que es muy mío es muy propio mi idiosincrasia yo recuerdo con el respeto de las doctoras que están acá y de todos también que había médicos que no prescribían productos nacionales y me lo decían a mí mira a mí no perdás el tiempo viniendo a ver porque yo no prescribo productos nacionales doctor ¿por qué no prescribo productos nacionales? y yo me llevaba bien con ellos hasta salíamos a echarnos una mariscada de vez en cuando es que me han fallado no tienen bioequivalencia no tienen bioseguridad no tienen no tienen nada no me pueden demostrar absolutamente nada y casualmente este doctor que me reservó el nombre tenía un espacio con los niños quemados y al que me acordó la compañera del vitamincín me decía mira ¿sabes qué? ese producto y te lo voy a comprar y ese producto no lo manejas no había un producto en aquel entonces para esto había otros que eran de Leo Pharmaceutical que apenas venían en aquel entonces a El Salvador entonces la moraleja o la perdón la enseñanza no es moraleja la enseñanza de esto es debemos de conocer el mercado los que están dentro del mercado y las posibles oportunidades cuando les hablaba yo de la sed de Coca-Cola que ya me dio sed yo puedo tomarme para la sed cualquier tipo de bebida pero yo quiero Coca-Cola entonces yo tengo que identificarse a ese cliente y le puedo cambiar esa Coca-Cola por otra bebida y ese es un proceso mental que nosotros vamos logrando a través de mi actividad como asesor y se lo resumo si yo le caigo bien a mi cliente el cliente hace el esfuerzo por comprar pero yo debo de tener información documentada trabajemos técnicamente en eso y vamos haciendo nuestras planificaciones porque vamos a ir a la parte de la prospección yo voy bien con el tiempo así que no me preocupo si les voy a dejar de tarea que les den una lectura a eso yo sé que hablo bastante porque aún buen dominio del tema hay cosas que a veces las voy resumiendo pero esta parte de los perfiles que solamente tenemos tres denle la lectura y si es posible adelanten a la otra sección para que mañana lo podamos ver y si hay un estudio de caso como el que nos puso la doctora hoy tráiganlo que aquí estamos en confianza y estamos para buscar soluciones y generar otro punto de vista y otras técnicas que nos pueden servir que nos enviaron en el pasado que nos sirven ahora y que posiblemente las podamos implementar para el estudio así que nos quedamos hasta ahí agradeciéndole por supuesto a aquellos que me hicieron caso de activar la cámara y a los que no pues alguna dificultad tuvieron pero sí es importante que tengamos esta conexión y pregunten no se quede con nada si hay algo que igual no alcanzan a levantar la mano o algo lo pueden hacer a través del chat y con gusto lo vamos discutiendo también tenemos el de whatsapp ahí podemos poner estudios de caso y todo mire que me recomienda no tengamos pena que aquí estamos en un círculo profesional con ética y con el sigilo profesional que nos debemos todos para aprender así que muchísimas gracias feliz noche y nos vemos mañana nuevamente feliz noche gracias chao mañana